Por el quinto año consecutivo, el día 14 de diciembre a las 12, voy a presentar Un Año en un Día, que son 25 presentaciones cortas, unos 6 minutos, de otros tantos ciudadanos y ciudadanas que aquí, en Mediala Prado, han hecho experiencias notables durante el año 2019. Entrar en este auditorio, pensar que lo volvemos a hacer, un año más, me emociona especialmente. Yo estoy involucrada en iniciativas de innovación social, de innovación ciudadana, todo el tiempo. Pero esto es diferente, porque esto es algo que surge de una manera muy espontánea, muy natural, desde las verdaderas raíces de esta ciudad. Ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí a lanzar proyectos para mejorar su ciudad y luego desde aquí encuentran los colaboradores y las colaboradoras para hacerlo y hacen un prototipo. Esto solo sucede aquí. No faltéis. 14 de diciembre a las 12. Gracias. 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 Gracias.